hola a todos muy buenas vamos a continuar con los vídeos de venta me he podido hacer un huequecillo tengo menos tiempo así que no sé si puede subir la misma cantidad de árboles que ayer pero lo más simple es que sean algunos menos pero bueno voy a intentar no enrollarme mucho y un poquito más más rápido para casi fundar y hoy por lo mismo puedo subir también otra buena cantidad de árboles hoy vamos a subir a las demás especies ya que ayer fue un monotrima de de alza y hoy pues bueno hoy me traigo más variedad y bueno pues vamos a empezar para que al final me enrollo y se nos va el tiempo lo que tenemos aquí es un hibiscus la verdad es que está precioso tiene unos detalles de hojas preciosos muy muy bonitos no con muchas tonalidades de verde rojo verde y rojo verde y blanco también como si fueran las variegadas o sea la verdad que está precioso el árbol no sé si ahí se podrá medio ver yo creo que sí y está de verdad precioso luego ya el tema de frente bueno voy a decir a cada uno que le eche un vistacillo y bueno y elija el que más le guste a mí este no me desagrada del todo pero bueno también nos podemos venir a este frente para usar esto como primera rama incluso aquí si lo queramos que se vaya hacia aquí con esta rama de aquí nos da multitud de opciones y la verdad que es que es bonito por todo sitio por donde lo miramos así que no hay mucho no hay mucho problema en ese sentido este salía bueno será el hibiscus número 1 y salía en 248 euros la verdad que es un ejemplar yo nunca he traído hibiscus creo que es la primera vez que lo he traído y es que es un árbol que la verdad que me enamoró cuando lo vi y me pareció un árbol muy bonito para el precio que tenía pero ya os digo es la primera vez que traigo que traigo creo que es la primera vez que traigo hibiscus y oye la otra vez porque me enamoró sin prevista hibiscus número 1 hemos dicho 248 euros voy a ponerlo por aquí a ver si nos conecta mucho y no se ha visto mucho en pantalla pasamos a aquí esta es una camellia me dijeron que era de la variedad sasancua y bueno pues lo mismo no la verdad es que tiene un tronco muy bonito así que a ver la cama la suena en algunas ramas pero bueno yo siempre digo que más vale que sobría que falte simplemente pues bueno oye a la hora de estructurar nuestro árbol pues hacer una buena selección de ramas lo que no nos guste lo eliminamos y nos quedamos con la parte más interesante del árbol lo que nos interese voy a intentar quitar esto de aquí para que se vea también bien lo pongo por aquí mismamente y así listo se ve mejor ahí dentro ya digo tiene una línea muy bonita el nevada y está muy muy bien y luego pues oye árboles pues bueno que hay que protegerlo un poquito dependiendo de la zona donde vivamos también no porque a lo mejor hay zonas donde puede estar sin protección ninguna y se desarrollan sin ningún problema porque a lo mejor la digamos que la índice ultravioleta y las temperaturas el aire seco que puedas venir etcétera pues no son como aquí por ejemplo donde estoy yo que sí que tengo que protegerlo en el aire seco y el aire seco que puedas venir etcétera pues no son como aquí por ejemplo donde estoy yo que sí que tengo que te para dejarla un poquito para lo demás ya lo digo un árbol muy muy bonito esta salía de 154 euros y lo mismo camellia pues no recuerdo si habré traído alguna pero vamos de este porte seguro que creo que no he traído ninguna y lo mismo oye la vi la verdad es que me parece un material que no se suele ver mucho muy a menudo y digo pues me la llevo la nevera número 154 vamos tenemos esta presión a que primero ya está empezando a tirar a tirar flores pero tiene una flor muy bonita a mí este árbol en concreto lo que más me llamo la atención fue la flor no esos de talla bertalé de blanco y rosa que tiene no sé, me recordaba mucho a las chucherías y a los chupachus de nata y fresa cosas cosas de la edad y vamos, no sé si ahí se apreciará bien las coloraciones y los detalles, pero es que es muy bonita, y oye pues me pareció muy juvenil y me recordaba un poco a eso a mi tiempo de más boqui esta será la salida número 4 y salida en 130 creo que se está viendo bien en tamaño, vamos, en la altura si no, pues ahora después acercamos un poquito la imagen cuando venga algo más pequeño si, luego acercamos un poquito la imagen, pues ahora he dicho 130 euros, azalea 4 ¿no he dicho? ¿sí? ¿verdad? sí, azalea número 4 la maceta de plástico a ver, espérate, si voy a poner esto por aquí que no me moleste mucho porque ahora este árbol pesa un poco ahí está ahí está, sale una salina la verdad es que este sabina pues lo mismo oye, me pareció que de aquí puede salir un pedazo de árbol pero muy muy bonito sinceramente no soy muy hecho a traerme sabina tiene que ser un material que yo vea muy bueno y a muy buen precio y este me lo pareció en particular tiene un movimiento espectacular para hacer un literati aquí luego habrá que alambrar y hacer aquí nuestro triangulito ¿no? con un poquito de caída hacia el lado derecho pero tiene unas maderas muertas lo que pasa es que ahora no se nota porque está sin tratar y sin limpiar pero tiene unas maderas muertas espectaculares y ya os digo cuando esto esté alambrado y todo bien posicionado y en una macetita esta redonda así tipo olla con sus patitas yo creo que tiene que quedar algo de verdad muy muy bonito y vamos ya os digo 316 euros o sea que tiene un precio más que bueno para este tipo de material una buena o sea la salina número 1 316 euros y una vueltecilla al canto vaya no puedo porque ya pega allí el jean ese pero bueno creo que más o menos se está viendo claro vamos a por otro árbol aquí a ver a ver quédate ahí y tú aquí y pasamos a estos pre bonsai de Aya la verdad es que iba a poner una foto genérica y ya me han dado una al azar porque son parecidas pero bueno como hay cuatro puedo decir que bueno pues tampoco no cuesta mucho trabajo ¿no? y se ponen de forma individual y oye sigue a cada uno que elija la que más esta sale en 38 euros el alambrado la verdad es que se ha movido durante el transporte pero tampoco es que sea ninguna maravilla el alambrado así que yo directamente o lo quitaba vamos además estaba empezando ya a clavar por aquí o sea es un alambrado que es para retirarlo y volver a alambrar en caso de que queramos darle un prediseño pues esta será el año número 1 ya os digo 38 38 vale ya tenéis una vueltecilla y listo el alambrado el alambrado que debería ser esta si lo he puesto bien ahí si el alambrado además el alambrado que fijaos intenta llevar de la rama y vuelva a su sitio y ya se está empezando a clavar o sea que es un alambrado que hay para retirar sí o sí por lo mismo 38 euros alambrado 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 vuelta silla vueltecilla aquí tenéis vamos a ver la número 3 haya número 3 correcto aquí tenéis la haya número 3 una vuelta otra opción pues bueno es comprar unas varias y hacer un pequeño bosque porque la verdad es que en la haya quedan preciosos los bosques de haya pues bueno hay 4 pues oye pues si alguien quisiera hacer un bosque pues podría comprar 3 y listo hay también otro haya pero ese si venía en mageta de bonsai que es así creo que está puesta en la web por si alguien quiere hacer un bosque de 5 es más pequeñita que es la más pequeñita que esta viene en mageta de bonsai pues oye pues simplemente coges la 5 y ya te sale un bosque de 5 eso ya a gusto del consumir haya número 3 38 euros y el haya número 4 pues lo mismo 38 euros ya digo son todas similares pero bueno al final he decidido ponerlo de forma de forma individual haya número 4 38 euros a ver y y ahora pasamos a los frenos que lo mismo oye me parece un material la verdad bastante curioso por 29 euros un material que voy a acercar la cámara para que lo veáis mejor pues eso lo que estaba comentando ¿no? un material que por 29 euros me parece un material excelente de partida oye ya partida el cual pues y sacando ya nuestro nuestro arbolito ¿no? este sí que está un poco más despejado los otros que están bastante más tupidos y en este pollo pues se ve mejor la línea del tronco y podemos apreciarlo un poquito mejor pero vamos ya lo sigo que es un material de partida que yo creo que por 29 euros más que de sobra freno número 1 29 euros ahí lo tenéis y hay otro ton más este que será el número 2 ahí está lo mismo son mayokis clásicos donde hay que hacer una selección de ramas y poquito más aquí tiene tiene ahí una rama que antes aquí de sacrificio que estáis compitiendo un poco con el lápice yo simplemente la cortaba la eliminaba y ya está y asuntos de solito este nos ha dicho freno número 2 29 euros una vuelta ahí lo tenéis y el freno número 3 y el último este no se va a ver absolutamente nada de nada freno número 3 29 euros puedo acercarlo pero vamos que aún así yo creo que se va a ver más que un poco porque es que tiene un montón de ramas que le sobran y está muy 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 trupizo pero bueno si yo no sirve un poquito para hacer una ayuda o sea para hacer una idea mejor que nada freno número 3 29 euros ahí está y aquí que atendamos este vino pentafilla ¿ven? ahí lo tenéis que vale son 70 euros y este y este creo es el número uno pentafilla número 1 un poquito a la cámara bueno si ahí se ve mejor y ayuda mucho mejor ¿vale? ya os digo material muy muy sencillito para hacer un arroz pequeñito y ya está luego podemos jugar un poco con la altura y sobre todo también un material que al venir insertado en pino negro pues nos va a facilitar mucho el cultivo sobre todo en zonas donde el vino pentafilla puro no va a dar más más guerra en el sentido sobre todo de los veranos de la calor del aire caliente etc entonces siempre este la verdad es que es un poco más resistente a todo eso y nos facilita un poco la vida vino pentafilla número 1 hemos dicho 70 euros y vamos a hacer como ya cortamos un poquito la grabación me traigo otro puño de árboles y seguimos con el vídeo vamos a seguir con los arbolitos ya he repoblado esto un poco y bueno vamos a seguir con este olivo que la verdad es que también me gustó mucho un diseño un árbol muy masculino muy potente donde bueno a priori podríamos tener aquí un frente pero a mí personalmente me gusta más en este creo que ahí el árbol gana una barbaridad el nebari que tiene y así debajito manteniéndolo debajito y abriéndolo podría quedar un árbol muy potente y muy masculino pero bueno volvemos un poquito a lo mismo ya es cuestión de quien lo compre que vea opciones y ya coja la que más le guste el diseño o el frente que a él más le llene este será el olivo número 3 y salen 154 una vuelticilla para que lo veáis en un mundo completo ahí lo tenéis arriba es más todo entonces una exageración de arco y que voy a tener que cruzar otra vez para ponerlo ahí y pasamos a este que es un freno que yo espero que se esté viendo medio entero donde a mí el frente que me gusta es este porque aquí tiene una potencia de nevary extraordinaria no sé si ahí se llegará a apreciar el nevary pero tiene una potencia de nevary ahí que es extraordinaria así que a mí sinceramente es donde más me ha gustado bueno tenemos aquí una rama que no sobra aquí otra que en un momento ahí se van a quedar porque quien lo cumple puede ser que a lo mejor vea otro frente que le guste más y luego cambie el diseño donde aquí tendríamos la primera rama aquí la segunda rama aquí la tercera rama y con esto ya nos llevamos el ápice y esta rama de aquí bueno podríamos eliminarla cortarla a ver si no brotara más abajo para sacar una cuarta rama ahí pero bueno oye ahí lo tenéis y salen 71 euros o sea que esto es ya digo para el árbol que es es un precio disparate la verdad o sea la potencia de tronco que tiene y el desarrollo que tiene el árbol por 71 euros me parecía la verdad un precio más que bueno puede ser al freno número 4 71 euros ahí lo ganáis con una vuestecilla para que lo veáis en el camino completo y ahí está hay que ponerlo por aquí también porque me ha parecido ver que se colaba un poquillo la hoja ahí en pantalla y ya pasamos a otros más pequeñitos y lo que vamos a hacer es acercar como siempre la imagen y ya más cerquita vamos a poder verlo mejor si la mosca nos lo permite porque hay una mosca dando vuelta bien el frito bueno esto es un es un acebuche de 71 euros lo mismo un pedazo de base la base que tiene prácticamente pilla toda la maceta entonces bueno un material a partir del cual pues lo mismo empezamos nuestro arbolito haciendo una selección de rama y oye aquí puede salir con algo bonito en el futuro una más pequeñita o sea que está todo todo correcto este será el acebuche número 1 71 euros una vuelta para que lo veáis luego ya el tema de ir frente pues bueno oye si le acabe a uno el tema que más le guste vamos por aquí y ahora pasamos a la cupea o cufea no sé cómo se pronuncia es que hay dos me traje dos tienen una flor así moradita como esta de aquí esta sí está en plena floración tiene un montón de flores y la verdad que se pone un manto de flores se pone preciosa yo creo que ya la floración la está terminando porque tiene por ahí de haberse caído ya las flores queda alguna por ahí pero bueno lo importante es el árbol en sí la floración pues bueno ya tenemos el año que viene más floración esto de aquí no es un tronco yo vamos apuesto seguro que no es un tronco sino que esto simplemente es un conjunto de tronco de raíces pero bueno aún así pues queda bastante bastante vistoso y bastante bonito y audio son 46 euros que es un precio más que asequible también luego a la hora del diseño yo la verdad que con este tipo de árbol no me complicaría mucho simplemente si quedamos con tres horas iría bajando toda esta parte de aquí para hacer abrir y que entrara bien el sol y todo se por un lado de aquí y hacer algo así tipo paraguas a bases de pinzado y listo yo no me complicaba mucho la vida a la hora del diseño más o menos lo tenemos marcado una especie de árbol tipo paraguas y es lo que yo lo que yo haría esta será la cupea número 1 46 euros hemos dicho para que lo veáis y pasamos a la cupea número 2 que es lo mismo esto es lo mismo es un conjunto de tronquitos de raíces esta sí que está en plena floración todavía y tampoco me complicaba hacía lo mismo que con la otra abría bien la rama me hacía un arbolito tipo paraguas así para que quedara bonito cuando estuviera todo lleno de flores de esas moraditas y hoy voy a disfrutarlo no tiene más historia esta sale más barata salen 29 euros un olivo de estos pequeñitos que estos serían creo que era 31 euros ya hizo su floración tiene por aquí ya una aceituna así dispersa y bueno lo único que tiene es esta raíz de aquí que es tan fácil como simplemente cortarla y ya está no tiene mayor problema en el próximo trasplante que viene se pega un corte a la raíz y a tomar viento no tiene mayor complicación pues este será el olivo 5 creo que era sí olivo número 5 31 euros a ver pasamos a los loropétalum que esto es lo mismo ya está está sin flores pero bueno creo que es una planta que conoce casi todo el mundo casi todo el mundo esas flores así infusias intensos preciosas que suelen echar y la verdad es que lo que he traído lo he conseguido con un tronco bastante grueso y fue lo que más me gustó de los árboles que tenía un porte que no me han encontrado otra vez que he traído también era más parado evidentemente pero el tronco era también más delgadito pero estos en concreto me gustaron por eso parecían más portes un poquito más potentes y salen en 32 euros pues este será el oloropétalum número 1 ¿sí? 32 euros y ya pasamos al oloropétalum número 2 que es este por lo mismo bueno ahí va a llegar poco más por este lado se le da algo más el tronco lo mínimo 32 euros también así y el oloropétalum número 3 que es este por lo mismo también 32 euros ahora pasamos a otro otro tipo de plántano que la verdad que también es la primera vez que lo traigo que son los lectospermus trae una maceta bonita de verdad que trae una maceta bonita yo creo que a este árbol le pega y había de dos tipos de coloración pero no sé en cuál es cuál o sea no trae flores había una que era como así como un rojo más intenso y otras como un rosa las florecitas que traían pero realmente no sé cuál es cuál nosotros lo venderamos como un lecto espermum y ya está y luego pues ya el año que viene conoceremos el color de la flor bueno que lo compre conocerá el color de la flor estos salían en 46 euros y este es el lecto espermum número 1 46 euros y ya vamos a por el número 2 vale pues seguimos con el lecto espermum número 2 porque si ha quedado la cámara sin memoria yo ni me he dado cuenta he soltado aquí todo el rollo y cuando ya terminamos me he dado cuenta de que no se había grabado a partir de aquí así que venga retomamos aquí ya está el lecto espermum número 2 es lo mismo 46 euros también una vueltecilla ahí lo tenéis el número 3 lepto espermum número 3 vueltecilla 46 euros lo mismo también lepto espermum número 4 también 46 euros ahora este me parece más o menos está medio viento creo que sí 46 euros también y ya pasamos los dos últimos arbolitos de hoy que son dos bosques de metasepolla este que es el número 1 la verdad me gustaron por la maceta me parece que la maceta pues eso es muy muy bonita me parece muy cucar tienen 5 troncos cada bosquecillo y salen en 32 euros bosque de metasepolla número 1 32 euros y ya por último el bosque de metasepolla número 2 que bien 32 euros también otros 5 troncos ahí lo tenéis pues listo como siempre los portes gratuitos a España Península y Balear a partir de 75 euros excepto si lleva producto de la sección de sustratos que eso sí paga los portes aparte y los contrarreemborsos que llevan un coste adicional de 4 euros nada espero que os hayan gustado los arbolitos de hoy intentaré en la medida de lo posible seguir subiendo lo más rápido que pueda para que estén ahí a vuestra disposición y oye nos vemos en el próximo vídeo y un saludo y un saludo y un saludo